¿Cómo se encuentra la vejez? Otra joya que encontramos en la Biblia, en una primera lectura este breve libro impresiona y deja desconcertados por su famoso estribillo, que lo repetimos constantemente, todo es vanidad, todo es vanidad, es el estribillo que va y viene, todo es vanidad, todo es niebla, todo se cuestionan el sentido de su existencia dentro de la Sagrada Escritura. En realidad, la oscilación continua de Coelet entre el sentido y el sinsentido es la representación irónica de un conocimiento de la vida que se desprende de la pasión por la justicia, de la que el juicio de Dios es garante. Y la conclusión del libro indica el camino para salir de la prueba. Deme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Este es el consejo para resolver este problema. Dice así. 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 Todo es vanidad. solamente una, solamente una palabra y voy a, podríamos partir de esto y a lo mejor entretenernos en el análisis de esta lectura. Sin embargo, voy a decir nada más algunas cosas para que ustedes después lo analicen y se den cuenta de que efectivamente habla de nosotros, es decir, de los adultos mayores. Dice, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorben los guardias de la casa y se encorben los guardias de la casa y se encorben los robustos. Por ser ya pocas se quedan a oscuras, no es otra cosa, sino las que muelen son nuestras, son nuestros dientes y ya se empiecen a caer, empiecen a dejar las ventanas ahí. las que miran por las ventanas se cierren las puertas de la calle y se ahoga el zona con pasados del molino ya cuando empecemos nosotros a ya no poder moler porque pues ya se nos han caído los dientes y así podemos seguir y es una alegoría podríamos decirlo a nosotros los viejos es decir como ya se va acabando poco a poco y dice todo es vanidad y me brinco hasta el versículo 13 basta de palabras todo está dicho teme a Dios y guarda sus mandamientos que eso es ser hombre cabal porque toda obra será juzgada por Dios también lo oculto a ver si es bueno o malo volvamos un poquito a lo que decía de la juventud dale rienda suelta tu corazón a tus ojos pero no se te olvide que al final Dios va a juzgarnos esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuenta perdón Dios va a juzgarnos tenemos que tener presente a Dios siempre en nuestra vida frente a una realidad que en ciertos momentos nos parece acoger todos los contrarios reservándole el mismo destino que es el acabar en la nada el camino de la indiferencia puede parecernos también a nosotros el único remedio para una dolorosa desilusión que es esto si que nosotros simplemente digamos dejemos pasar el tiempo por pasar es aquí donde nosotros y a lo mejor vienen las preguntas que hemos hecho nuestros esfuerzos habrán valido la pena todo lo que hemos hecho toda nuestra vida de bien de ejemplo habrá valido la pena si será que en algún momento se alzará la justicia del Señor es una en una especie de intuición negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida pero no cabe duda que la vejez hace casi inevitable este encuentro con el desencanto cuando ya no podemos hacer grandes cosas el desencanto en la vejez viene y por tanto la resistencia de la vejez a los efectos desmoralizantes de este desencanto es decisiva si nosotros nos dejamos impactar por este desencanto todo es vanidad no sirve de nada haber hecho esto esto vamos a pasar una ansianidad amargada pero si cambiamos y vemos más bien que ver todo nuestro vivir con esperanza y amor entonces cambia y sobre todo con fe porque una cultura que presume de medir todo y manipular todo termina por producir también una desmoralización colectiva del sentido una desmoralización del amor una desmoralización también del bien esta desmoralización nos quita el deseo de hacer es decir ya no queremos hacer nada ¿por qué? ¿por qué? ¿de qué serve? ¿de qué ha servido? ¿de qué va a servir? la búsqueda moderna de la verdad se ha visto tentada a despedirse totalmente de la pasión por la justicia ya no cree en su destino en su promesa y en su redención para nuestra cultura moderna que al conocimiento exacto de las cosas quisiera entregar prácticamente todo la aparición de esta nueva razón cínica que suma conocimiento e irresponsabilidad es un contragolpe muy duro de hecho el conocimiento que nos exime de la moralidad al principio parece una fuente de libertad de energía pero pronto se convierte en una parálisis del alma es decir si nosotros todo lo dejamos a esa al puro conocimiento y a la pura irresponsabilidad el día de mañana no sentiremos nada por nadie vean que vamos a pasos agigantados de repente ya no sentimos piedad ya no sentimos misericordia por los que sufren nos hemos devuelto duros nos hemos vuelto más bien hacia la racionalidad y entonces se nos olvida hablar del amor de la compasión hacia el otro Coelet con su ironía desenmascara esta tentación fatal de una omnipotencia de saber un delirio de la omnisciencia que genera una omnipotencia de la voluntad los monjes de la más antigua tradición cristiana habían identificado con precisión esta enfermedad del alma que de pronto descubre la vanidad del conocimiento sin fe y sin moral la ilusión de la verdad sin justicia y le llamaban asedia y esta es una de las tentaciones de todos y también de nosotros los adultos mayores no es simplemente pereza no es más no es simplemente depresión no más bien la asedia es la rendición al conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia y la acción consecuente es decir que quiere decirnos esto la asedia es ya rendirnos no hacer nada más no buscar nada así son las cosas así tenemos que soportarlas y lógico que esto de que así son las cosas nos lleva a no querer cambiarlas a no tener la visión para ver qué tengo que hacer para cambiarlas miren voy a hablar de algo espero que no cometa ningún ningún delito cuando ustedes adultos mayores se les invita a hacer su votación que es un derecho que deben de ejercer tienen que pensar no en que voy a votar por el que lleva más sino más bien analícenlo de acuerdo a su experiencia qué es lo que tienen que hacer y por quién tienen que votar para que les vaya bien no solamente a ustedes porque no pueden pensar solamente en ustedes sino también en toda la sociedad el que me den mi dinerito mi dispensita no es suficiente para alivianar los males que la sociedad puede cargar entonces qué tenemos que hacer analizar bien de acuerdo a tu experiencia y entonces no te quedes ese día encerrado sal y vota por quien tú has discernido no por quien te diga sino por quien tú has discernido y que sabes que no solamente te va a hacer bien a ti sino que le hace bien a toda la sociedad no podemos quedarnos en la emisión de un voto egoísta me hace bien a mí y por eso lo hago sino le hace bien a toda una sociedad y en el futuro le hará bien a esa sociedad y de ahí parte por eso no podemos decir que no podemos hacer nada para cambiar nuestra sociedad si lo podemos hacer y lo puedes hacer ya en los temas pasados hemos tratado de descubrir de qué manera vamos a trabajar dentro de nuestra sociedad el vacío de sentido y de fuerza abierto por este saber que rechaza toda responsabilidad ética ¿qué les quiero decir con esto? a lo mejor lo aclaro un poquito más el saber la ciencia nos ha hecho pensar que el aborto es bueno ¿por qué? porque nos deshacemos de alguien que puede ser un estorbo que puede coartar mi vida etcétera y deslindamos la ética es decir que es una vida y que tendríamos que respetar ya esa vida que viene en el vientre de la madre así nos convencemos de esto creen ustedes a veces pensamos también que el nuestro bien tiene que estar sobre el bien del otro y entonces poco a poco vamos quitándonos esta sensibilidad hacia los demás esto abre las puertas a la agresividad de las fuerzas del mal es de veras que nos hemos convertido en una sociedad de cansancio ya esto no es una característica de nosotros los adultos mayores sino también muchos jóvenes ya no hacen las cosas porque al fin y al cabo así es y no lo vas a cambiar y no quieren ser extraordinarios o buenos porque al fin y al cabo todos son mediocres todo se compra todo se puede chantajear todo se puede corromper y entonces con que tengas dinero suficiente para que tengas lo necesario vean ustedes la sedia tremenda en la que ha caído el mundo por eso nosotros tenemos que poner límite a esto de tal manera que empecemos a crear esa conciencia de el bien por el otro esa ética que tiene que trabajar en medio de nosotros esta razón antiafectiva e irresponsable ha quitado sentido y energía al conocimiento de la verdad no es casualidad que la nuestra sea la época de los fake news es decir de las noticias falsas de las mentiras públicas que se dan como si fuesen verdad pero que siguen siendo falsas de las supersticiones colectivas las verdades pseudocientíficas es curioso que en esta cultura de saber del conocer oigan todavía tengamos tanto tanta fe a las brujerías tanta fe a estos ritos vacíos donde nos hacen limpias etcétera llenos de superstición por eso tenemos nosotros que descubrir que el alma necesita de otra cosa y debemos de darle en vez de superstición y brujerías podemos darle un sentido aquí es donde entramos nosotros la vejez puede aprender de la sabiduría irónica de Coelet el arte de sacar a la luz el engaño oculto en el delirio de una verdad de la mente desprovista de afectos por la justicia los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría de la vida saben mucho de tecnología saben mucho de los avances últimos sin embargo el alma poco sabe también estos ancianos devuelven a los jóvenes a la promesa de Jesús bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados serán ellos los que siembren hambre y sed de justicia en los jóvenes por eso les decimos a los adultos mayores ánimo todos nosotros ancianos ánimo y adelante nosotros tenemos una misión muy grande en el mundo pero por favor no hay que buscar refugio en ese idealismo un poco no concreto no real sin raíces digámoslo claramente en las brujerías de la vida busquemos siempre el sentido a nuestro existir y a nuestro hacer que sembremos justicia que sembremos amor que sembremos ternura que sembremos certidumbre de que Dios está ahí y que no hay otro camino para descubrir el sentido de la ciencia incluso sino el conocimiento de Dios si empezamos por ahí yo creo que podemos cambiar nuestra sociedad y transformarla así es que adultos mayores tenemos que luchar contra esta sedia en la que hemos caído y que nos amenaza a cada uno de nosotros pensando que no podemos hacer nada no si podemos hacer y todavía tenemos mucho que hacer así es que a trabajar ¿qué les parece si hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos ser fuertes e ir contra esta sociedad insensible de tal manera que podamos sombrar nosotros sensibilidad en ella inclinamos nuestra cabeza y le decimos ven Espíritu Santo sobre nosotros mira estos cuerpos que se doblan ante el cansancio de la vida estos cuerpos que se niegan a veces avanzar porque ya están cansados porque están enfermos mira los Espíritu Santo y tú que robusteces aquel que se dobla ven sobre nosotros y robustece nuestro Espíritu abre nuestras bocas mueve nuestras lenguas para que podamos tener ese lenguaje de amor de justicia ese lenguaje de bondad para que podamos transmitirlo a nuestros jóvenes ellos se llenen de la ciencia del mundo y nosotros los podamos podamos llenar sus corazones de la ciencia de Dios ellos puedan seguir en sus descubrimientos sin embargo que esos descubrimientos se unan al conocimiento de Dios y eso es ahí donde nos toca a nosotros sembrar danos Señor danos Espíritu Santo la sabiduría el humor la fortaleza las palabras que necesita nuestra sociedad para que no caiga en esa asedía de saber que o de pensar que ya no se puede hacer nada sino que les demos esperanza a nosotros los viejos nosotros los que ya estamos acabados que les descubramos que se puede hacer todavía mucho más para cambiar esta sociedad que va rumbo a la muerte y la cambiemos para que de un giro hacia la vida ayúdanos Espíritu Santo a que los adultos mayores podamos gritar en nuestra sociedad que existe vida en Dios vida en la vida en medio del conocimiento existe el amor existe la bondad y que sembremos en ella esta forma de vivir y de concebir la vida y así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios cuídense mucho hola hola yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlanepantla en esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la arquidiócesis de Tlanepantla te esperamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!